Buenos datos para el puerto de Cádiz en este arranque del año. Según el primer balance de gestión, enero registró un tráfico general de mercancías cercano al medio millón de toneladas, un movimiento que representa una subida del 11% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. Según el tipo de mercancía, la general continúa registrando los valores más elevados con 228.000 toneladas movidas, que aunque aumentó un 15% respecto al mes anterior, registró sin embargo un descenso de casi el 8% respecto a enero de 2021. A este tipo de mercancía le siguen volumen los graneles sólidos, que con más de 163.000 toneladas movidas muestran un considerable síntoma de recuperación con un aumento del 77%. No corren la misma suerte los graneles líquidos, que registran un descenso del 9% y un movimiento acumulado de 81.000 toneladas durante el pasado mes. Descensos también del 18% en el contenedor Lolo, del 15% en Teus y del 16% en unidades, en la comparativa con enero de 2020, aunque aumentan un 9 y un 14% respectivamente, respecto al mes anterior de diciembre. En cuanto a la pesca fresca, aumento este enero del 11,5%, con 825 toneladas movidas, además de un crecimiento del 3% en el valor de venta, que alcanzó un volumen de 3,2 millones de euros. Por último, el avituallamiento marcó un crecimiento del 82% y el tráfico rodado, de casi el 5%, durante el mes pasado. Gracias. 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 Gracias.